Ya estamos de regreso, nos acompaña la ingeniera Eulalia Ortiz, ella es la directora distrital de educación del distrito 01 de 03 Girón a Santa Isabel. Vamos a conversar con ella sobre la segunda fase del proyecto Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, que lleva adelante el Ministerio de Educación a nivel nacional. Ingeniera, bienvenida, buenas noches. ¿De qué se trata el proyecto en primer lugar Todos ABC? Bienvenida. Gracias. Muy buenas noches. Reciba un fraterno saludo de quienes hacemos del Ministerio de Educación. Agradecer este importante medio de comunicación. El motivo de mi presencia es precisamente para poner a conocimiento de toda la ciudadanía de este hermoso cantón de Girón, de que están abiertas las matrículas para la oferta educativa, tanto de básica intensiva como de bachillerato intensivo. Se denomina Monseñor Leonidas Proaño en honor a nuestro obispo de los indígenas o de los indios, pues precisamente porque está encaminada a que no exista o erradicar en su totalidad el analfabetismo. Por esta vez estamos ofertando en este cantón de Girón las dos ofertas, cabe la redundancia tanto de básica superior como de bachillerato intensivo. La primera está dirigida a personas desde 15 años de edad en adelante y nada más deben portar la cédula de ciudadanía, así como haber también culminado el séptimo año de educación básica o sexto año, si es que se habla de periodos anteriores. Asimismo, para el bachillerato intensivo, requerimos que tenga cumplido los 18 años de edad sin límite. Puede ser hasta los 90 años, tranquilamente pueden acceder a esta oferta, portar asimismo la cédula de ciudadanía y haber culminado el ciclo básico o el décimo año de educación básica. Las inscripciones lo pueden hacer en nuestra sede del distrito aquí en el cantón Girón, que está ubicado en la García Moreno y Antonio Flor, a media cuadra del Parque Central. Ingeniera, la primera propuesta, que es la propuesta de educación básica superior intensiva, ello implica lo que sería hasta el tercer curso de educación básica, lo que antes lo conocíamos, ahora el octavo de educación básica. Sí, precisamente comprende octavo, noveno y décimo año, estarían aprobando en un periodo de 11 meses, es decir, los tres años de estudios regulares ahora lo aprobarían en tan solo 11 meses. ¿Tienen que asistir a clases o cómo es la modalidad que se planifica? Sí, la asistencia es regular, para ello establecemos aquí una institución educativa, que ya está inclusive coordinada, que va a ser en la institución educativa Juan José Flores. Entonces, lo que requerimos ahora es que la población se acerque a inscribir con nuestra compañera Alvita Coronel en el Infocentro, porque tenemos que cumplir una meta, y la meta es alcanzar a 120 inscritos. Estamos por el momento con 100 inscritos, nos faltan 20 todavía, entonces queremos que nuestro afán es que se ejecute este proyecto en el cantón Girón. Si es que no completamos los 120, es posible que no se dé cumplimiento a esta propuesta, entonces mi llamado es a que por favor se acerquen todas las personas que tengan rezago escolar, es decir, que no han podido culminar sus estudios tanto de básica como de bachillerato, por diferentes motivos familiares o de trabajo. Ahora es la oportunidad, no sabemos si esta posibilidad se repite en años subsiguientes, o es probable que sea el último año, entonces por favor acojan al pueblo de Girón. Ahora, ¿las clases serán qué días, en qué horarios? Una vez que ya estemos cerrando las inscripciones, que es justamente el 30 de este mes, y como cae viernes santo, hablaríamos que es solo hasta el jueves, cerraríamos las inscripciones y de ahí haríamos una reunión con todos los inscritos para definir horarios, pudiendo ser de lunes a viernes en la noche, o puede ser inclusive un sábado o domingo. ¿Es flexible el horario de acuerdo a la comodidad que se tenga de las personas? Sí, precisamente porque está dirigido a personas que trabajan, ¿no es cierto? Es para adultos, digamoslo así, y jóvenes que ya están laborando y que quizá por sus horarios de trabajo no van a poder acceder a la educación regular, que es en la mañana. Entonces ellos pueden escoger o es en la noche o es fin de semana. Bueno, usted nos manifestaba de que en caso de que no se cubriera este cupo de 120 estudiantes, podría quedar truncada esta aspiración de que se den esta clase y 100 personas a lo mejor de las que ya están inscritas podrían también ver fracasado su aspiración de obtener el título o de bachiller, no sería bachiller, sino más bien la básica superior. El beneficio es grande para las personas, a veces no se estima eso, en que va a ayudar a las personas que no han obtenido este nivel de estudio y muchas de las veces están rezagados justamente por estas situaciones que no han tenido la oportunidad de estudiar. Igual ocurre con el bachillerato intensivo, ingeniera, también es el mismo cupo o el cupo de las dos opciones están ahí para las 120 personas? Entre las dos opciones, hacemos los 120, pero precisamente por ello no queremos que se sientan afectados los 100 inscritos y sabemos que aquí van a haber más personas. Lamentablemente quizá no hemos llegado a los rincones más recónditos de Girón, pese a que hemos venido casi todo el personal del distrito de Santa Isabel, nos habrán visto aquí los señores de Girón, hemos caminado por las calles, por el parque, hemos aprovechado el mínimo espacio para socializar esta oferta y por eso hemos alcanzado este importante número de 100. Sabemos que vamos a llegar a los 120, somos optimistas y confiamos en que vamos a superar esa meta. Aprovechen una vez más, el jueves se cierran las inscripciones y yo estoy segura de que sí vamos a alcanzar esta vez. El bachillerato intensivo, también que eso ya implica, como muchas de las personas hacemos comparaciones con el antiguo método educativo, salir del colegio o del sexto curso de colegio. Bueno, implica como graduarse en el colegio del sexto curso, el bachillerato intensivo. ¿Cuántos años o cuántos meses de estudio serán para este nivel? El bachillerato intensivo abarca un periodo de 15 meses, es decir, que el primer año de bachillerato lo aprobará en 5 meses, el segundo año de bachillerato o quinto curso en 5 meses, y el tercer año de bachillerato en otros 5 meses. En conclusión, requerimos 15 meses y ya se gradúa de bachiller. Tiene todas las mismas condiciones, digamos, de un bachillerato regular por la condición de que también deben brindar el examen ser bachiller y eso les permite continuar los estudios superiores y acceder a la universidad inclusive. Ahora, había la opción también virtual de poder estudiar. ¿Cómo es eso? Esa es otra modalidad que lo estamos ofertando también, que es del bachillerato a distancia, modalidad virtual. Esto va de la mano, digamos, con este programa Todos ABC, pero es diferente en cuanto ya no tiene que asistir regularmente a una institución educativa, sino únicamente desde los espacios, inclusive de su propio hogar, suficiente con que cuente con el servicio de internet, puede recibir las clases de forma virtual. Inclusive las guías, el material, todo se le hace llegar de forma virtual y lo puede bajar, estudiar y nada más. requiere presentarse por dos oportunidades al establecimiento donde le indiquemos ya en su debido tiempo para rendir las pruebas correspondientes. Pero es precisamente para personas que no pueden ya acudir a un establecimiento educativo y nada más dedican de su espacio de tiempo mínimo unas dos horas diarias para hacerlo desde su casa o desde los infocentros, que estarán también laborando de una forma gratuita, porque tenemos un convenio con el Mintel y el Ministerio de Educación para llegar también a las personas que estén interesadas o que ya se han inscrito inclusive en el bachillerato a distancia virtual. Es decir, no es de excusa decir no tengo un ordenador, una computadora, no tengo el servicio de internet, entonces pueden las personas que accedieran por este sistema acudir al infocentro y allí podrán realizar sus estudios durante el tiempo que los tomen, porque ellos ya, a través de este sistema ya no es los 15 meses si es que ellos se dedican, por decirlo así, pueden obtener su título más pronto. No, el tiempo también está dentro de los 15 meses como mínimo y un máximo de 30 meses. Ah, ya. Así es, ya depende más bien del tiempo que determine para el estudio y para autoprepararse, porque aquí ya depende el 100% del estudiante. Si recordamos, ingeniera, los requisitos que deberán presentar en cualquiera de las dos modalidades. Sí, para la oferta educativa de básica superior intensiva, nada más requerimos de que tenga cumplido los 15 años o más, contar con la cédula de ciudadanía y haber aprobado el séptimo año de educación básica o sexto grado, que también se conocía antes. Y nada más, acercarse al Infocentro y con Alvita Coronel inscribirse. Y para... Sí, dígame. Perdón. Y para bachillerato intensivo, haber cumplido los 18 años de edad o más, no tenemos límite, contar con la cédula de ciudadanía y asimismo haber aprobado el décimo año de educación básica o tercer curso que se lo conocía en el sistema anterior. Las inscripciones se cierran este jueves 5 de la tarde, asumimos. Así es, este jueves 5 de la tarde, que estamos 29 de marzo, porque el viernes, como es santo, ya no es laborable. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad porque va a ser única. Muy bien, agradecemos la presencia de la ingeniera Eulalia Ortiz, directora distrital de educación del distrito 01-D03, Girón, a Santa Isabel. La oportunidad de concluir los estudios para todas las personas que no han tenido. Esta oportunidad, valga la redundancia, está a su disposición y pueden pedir mayor información en el infocentro del Cantón Girón, localizada en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, a media cuadra del parque. Hacemos aquí una pausa publicitaria, agradecemos antes de la ingeniera y regresamos enseguida. Gracias, licenciado, y este importante medio de comunicación por el espacio brindado. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias.